de la cocina del 5. Es la cocina del 5. Muy buenos días, oficialmente bienvenido a Marzo en nuestra cocina, la cocina del 5. Estoy feliz porque este mes vamos a viajar a través de las recetas, vamos a conocer cultura, gastronomía, que nos encanta a todos los conocedores de esas recetas deliciosas que queremos disfrutar de otros países y lo podemos hacer en nuestra cocina. Y es que miren, vamos a tener un menú delicioso, vamos a empezar con una salsa criolla que se respeta todos los fines de semana en este lugarcito donde la comida se reparte pero en familia, donde el significado de familia es tradición. Y ya cuando les voy hablando de esto, en esta familia, digamos, imagínense por un momento en este país, están sentados un domingo con la familia y tiene que haber una parrillada, porque este es el plato favorito de esta familia que les estoy contando la historia, poco a poco les voy a decir hoy dónde vamos a viajar y además de que estamos haciendo una parrillada, choricitos, papa horneada, con una salsa de mantequilla deliciosa y ustedes dicen, bueno, le hace falta algo a esta carne asada, ¿qué le falta? Una salsa. Y cuando hablamos de salsa y decimos chimichurri, ustedes ya saben que el chimichurri es el signo y es la tradición de Argentina. Hoy vamos a viajar a Argentina a través de las recetas, vamos a aprender cómo en las familias disfrutan en su cocina una buena parrillada y hoy les tengo unas recetas deliciosas. Recuerden también que siempre estamos habilitadas para las llamadas, cuéntenme un poquito, cuando ustedes hacen una receta familiar, una parrillada en casa, ¿qué no puede faltar? ¿Qué ingrediente? El choricito, hacen de pronto pollo asado, ¿qué no les falta nunca? Una salsita, un encurtido. Quiero conocer cuál es su tradicional parrillada familiar un domingo en casa o un sábado. Además de eso, también recuerden nuestras redes sociales como La Cocina del 5, ahí siempre subimos el contenido de las recetas que preparamos hoy. También estamos a través de las historias de Instagram. Ustedes pueden ver que ahí tenemos un día previo de hoy en la cocina. Tenemos ya la lista de ingredientes para que usted se prepare y pueda disfrutar de estas recetas preparándolas en su cocina. Bueno, en nuestra cocina, que yo la acompaño, usted me acompaña acá y yo la acompaño en este lado. Bueno, ahora sí, también yo no voy a estar sola, necesito mucha ayuda y hoy es por partida doble. Por eso es que les dejo aquí quién va a ser ese doblete fenomenal que me van a acompañar hoy. Veamos. Hoy en La Cocina del 5 tenemos doble diversión porque nos acompañan las hermosas y talentosísimas cantantes Sherry y Shayla, grandes artistas cinco estrellas que a la corta edad de seis años iniciaron su carrera artística y que desde ese momento no han parado de conquistar escenarios. Estas multifacéticas hermanas siempre deleitan a su público con sus canciones y son un orgullo catracho que nos ha representado en países como México y Estados Unidos. Y este sábado vienen recargadas de energía y nos platicarán de sus nuevos proyectos. También cantarán y nos ayudarán, por supuesto, a cocinar riquísimas recetas. Este mes viajaremos a diferentes países gracias a sus sabores. Así que prepárense, porque hoy nuestra cocina tendrá la sazón de la República de Argentina y conoceremos su exquisita gastronomía y sus famosas parrilladas, cocinando deliciosos platillos argentinos para chuparse los dedos. Bueno, ahora sí con ustedes, como les dije, doblete hoy en nuestra cocina. Cherry, por favor, por este lado y Sheila, por el otro. ¡Hola, muñeca! ¡Hola, muñeca! Ahora sí me siento bien acompañada. Yo me sentía como que, Dios mío, están parrilladas familias y yo sin familia. No, aquí está tu familia. Pero emocionadísima. Yo quedo ahí para donde miro. Pero bueno, vamos a ponernos el delantal. Yo ahorita me pongo el mío, pero primero tengo que, como dicen, inaugurarlas oficialmente en nuestra cocina. ¡Qué bella! Se siente súper pro cuando uno se pone su delantal. Ya otra cosa. Sí, como que uno ya se siente empoderado. Sí, uno ya se siente que puedo agarrar el cuchillo con toda... Ya con esto. A ver, si me ayudas a que pasarlo. Yo me pongo también el mío. Me siento bien profesional. Te quiero decir. No, hoy vamos a darle con toda esta parrillada argentina. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? Que puedo ir a hacerle a preparar esto ahora a mi casa y a mi esposo. Miren que ese es un buen tema. Porque mi pobre esposo. Siempre a las mujeres le tenemos un miedo horrible a hacer una buena carne asadita. ¿Te acuerdas que lo conversábamos? Sí, súper miedo porque uno no sabe qué término, cuánto tiempo, cómo sazonar. ¿Qué cortes, qué cortes, qué cortes? Ya llega uno donde el carnicero va a decirle, ¿qué hago? Díganme. ¿Te imaginas el carnicero que quiere? Bueno, ahora sí, acérquense, chicas. Bienvenidas a esta nuestra cocina. Aquí vamos a hacer desastres. No, aquí vamos a cocinar rico, la verdad. Y así es como comienza la fiesta en la Corporación Televisentro y Emisoras Unidas porque después recuerda, solo hago un recuerdito, cocinamos delicioso y después a las 12 en el Parque Central de Puerto Cortés sigue la fiesta, chicas. Ay, no, buenísimo. Hoy hay fiesta. Vamos a ver, vámonos para allá saliendo de acá. Yo estaba preguntando qué están andando en Puerto Cortés y todo el mundo anda allí. Miren, está, déjenme hacerles un recuerdito. Está Julian de León. Ay, la sensación, ese hombre. Sensación. Además de eso, Jean Paul. La dueña del balón, Erika Williams, Marta Ríos, Tania Rodríguez. O sea, ¿se fue todo el mundo? No, espérense, no he terminado. ¿Qué? Sammy Martínez, Elmer Valladares, Erick de Chavarría, Jean Paul, Laura. ¿Qué? No, yo mañana una nota que es miro. Yo espero que él me regrese rápido, Sammy también. Todos tienen que regresar porque hoy en la noche tenemos cita allí. Hoy en la noche vamos a estar con los del cuarto, así que esto continúa hoy, así que espero que lleguen. Cita. Y además de eso, les cuento, antes de empezar, no es que les tengo que contar. Y además, premios. ¿Se imaginan una moto? Estaba viendo, estaba viendo que los premios son súper cool. Ahí está el dinero, el dinero, el dinero, el dinero en efectivo. Pero todavía el dinero en efectivo ustedes tienen que ir, por favor, no se pierdan eso. Así es, no nos lo podemos perder, pero otra cosa que no nos podemos perder es como hacer tradicionalmente un chimichurri argentino. Así que veamos los ingredientes para que lo preparemos hoy. Ok, pongan mucha atención. Vamos a empezar con la lista de ingredientes. 4 dientes de ajo, 2 tazas de perejil picado, 1 cucharada de orégano en polvo. También puede ser de ese orégano que tenemos en la huerta. Una cucharadita de sal, 1 cucharada de pimienta, 2 hojas de laurel. Mantener un buen sabor siempre con las hierbas aromáticas, me encanta. Y con eso nos fuimos a preparar ya un chimichurri. Es súper sencillo y la gente siempre piensa, debe ser muy elaborado. Realmente solo es bien picadito y podemos hacerlo. Además de 2 hojas de albahaca dulce, media taza de vinagre de vino tinto o podemos usar limón y también vinagre de manzana. Un chile jalapeño, una cucharada de pimiento rojo y una taza de aceite vegetal. Ya les voy a contar un poquito porque vamos a hacer diferentes tipos de chimichurri para todos los gustos. Como en casa siempre hay gente que dice, yo quiero más picantico, yo quiero más acapo. A mí siempre me ha intrigado el chimichurri. O sea, es una salsa, ¿verdad? Es una salsa que necesita mucho para la carne. Porque es como un aceitito, pero siempre me ha intrigado como sea. Voy a agarrar por aquí el más importante, el perejil. El perejil. El perejil la gente siempre se confunde. Si quieres, hazte por aquí. Sí, porque de verdad que uno lo conozca. La gente siempre dice, es cilantro y lo que tienen que notar es la hojita. Miren la hoja bien para que conozcan cómo es el perejil, que es muy diferente al cilantro. Una vez que ya lo conozcamos, y otra cosa que quiero enseñarles, miren el olor, es muy distinto. Miren el olor. El olor es, perdón, huele el olor. Es súper distinto. Y miren las hojitas, no se emparece, pero la gente tiende a veces, cuando uno manda más que todos los esposos, quedan así. Pero ese era, ay no, y siempre llevan el equivocado. Entonces, bueno, aquí vamos a una competencia, yo creo. Vamos a picar este por aquí, este por aquí, y yo voy a picar la cebolla. Ahora, porque es sencilla la salsa, pero necesitamos picarlo muy bien. Si me pasas, por favor, la cebollita. Eso, la cebolla. Ay, la cebolla morada que tiene tanto sabor, ¿verdad? Está como más fuerte que la blanca. Y solo se usa un poquito, no crean que es mucho. Entonces, comencemos a picar. Les voy a dar, yo voy a quedarme con este, les voy a dar, oh, cualquiera en ustedes. Puedes usar este si es más fácil para ti. Yo voy a usar este. Y vamos a picar cebolla morada como súper picadito. O sea, súper picadito. Súper picadito. Entonces, vamos picando. Bueno, chicas, siempre hablamos, bueno, siempre que vienen acá y que están con la familia mañanera, pues hablamos de que cantamos, que después, pero yo quiero que también conocerlas más esa parte. Tiene Cherry y tiene Sheila. Ok. Entonces, ahora cuéntenme un poquito. Si yo les digo, ok, Cherry, descríbete tú y después Sheila para que conozcamos las personalidades. ¿Cómo sería Cherry en la vida real sin un micrófono? Impulsiva, 100%. ¿Por qué? Impulsiva, apasionada, creo que soy intensa. Intensa, creo que es mejor que impulsiva, es intensa. Siento todo como a su tope. Lo mucho y lo poco, sí. Pero no dramática. Yo creo que todas las mujeres en ciertas cosas tendemos a ser dramáticas, pero creo que la palabra es, sí, ¿verdad? Es que sería como... Intensa. Intensa, intensa, esa es la palabra. ¿Pero en el buen sentido o sientes tú que en el, ay, no, yo soy muy intensa? No, en el buen sentido, o sea... O soy muy trabajadora y esa intensidad se la paso al trabajo. No, mira, sí soy intensa, pero creo que al final está bien a veces darle eso a la vida, al trabajo, a todo lo que uno hace, porque le doy como, por decir algo, mucha importancia. O sea, le doy toda la importancia del mundo en donde estoy, ahí estoy súper enfocada. Entonces... Creo que he mejorado muchísimo, tengo que admitir que a veces me siento... Ah, ok, eso ya no es tan positivo. No es impulsiva de que, ay, yo compro tantos regalos de Navidad para todo mundo, no es ese tipo de... También, también, soy súper impulsiva, o sea, y me gustan también las cosas como de último momento, si alguien me dice como, vamos a Disney, yo, vamos, y voy, o sea, me encanta. Y aparte de eso, ¿qué puedo decir? Perdón, que me pasas por ahí los ajos, porque esta receta de chimichurri lleva bastantes ajos. Ay, qué rico. Entonces vamos a pelar ajitos y tenemos que picar, eso sí, perdón que te interrumpa, pero tienen que ser bien picaditos, o sea, mi señora aquí y también los amantes de la cocina, aquí se practica bastante lo que es picar bien, así como que estuviéramos haciendo parecido a un chimol. Y vos lo picas así con el cuchillo. Sí, lo picamos con el cuchillo, ya les voy a mostrar un buen tiro. Yo tengo un aparato, ustedes, porque como yo en la cocina, digamos que no es mi expresión. Sí, porque también hoy en día, ¿qué no podemos hacer con maquinitas, verdad? Ay, sí. Bueno, ahora sí, Chery, sí, me contan, entonces. No, bueno, eso que me gusta mucho improvisar también y eso, pero creo que al final, voy a hablar bien de mí, las cosas positivas que creo que tengo, que sé que tengo buen corazón, o sea, me gusta mucho también ayudar, si puedo ayudar, me gusta. O sea, pero sobre todo creo que soy artista, o sea, me gusta estar creando todo el tiempo y cuando te digo todo el tiempo es todo, o sea, me gusta la cocina porque puedo crear en la cocina. ¿Te gustan mucho las artes? Sí, mucho las artes. Me encanta bailar, me encanta decorar, por ejemplo, eso es algo que creo que no todo el mundo sabe, que me encanta la decoración. ¿Te gusta la decoración como así, como diseño interior, decorar? Sí, muchísimo, y me gusta la renovación también, o sea, lo hace súper bien. Lo hace súper bien. Sí, lo hace súper bien. Pero también me gusta mucho eso de la renovación de espacios, o sea, me encanta. Por ejemplo, en el proyecto nuevo que tenemos, que es Cafecito Doble, es un video podcast, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Tuve la visión de cómo me gustaba, cómo quería que se viera, lo dibujé y después lo hicimos realidad. Entonces ver esas cosas, como que siento que sí me gusta estar creando todo el tiempo. Claro. Dice, diseñar también, o sea, todo eso me gusta. Bueno, entonces miren, quiero mostrarles antes de que continuemos, el ajo se pica así. Yo les quiero mostrar rapidito antes de que vayamos a una pausa, que ay Dios mío, a mí me encanta estar conversando. Miren rapidito, entonces ustedes van a coger el cuchillo, quiero mostrarles y un saludo para mi papá, que fue el primero que me enseñó, no en la universidad, sino que lo aprendí con mi papá. Van a coger el cuchillo, lo van a poner de esta manera y van a empezar a hacerle así. Después vuelven y acomodan y volvemos otra vez. Volvemos y acomodamos como en una filita y siempre hacemos esto, como que vamos en forma circular. Déjenme mostrarles otra vez. En forma circular, vamos así. Entonces, esto lo agarramos y hacemos lo mismo que hacen las maquinitas hoy en día, pero de forma casera o tradicional. Entonces vamos a agarrar siempre el mango. Recuerden que ustedes son los dueños y manejan el cuchillo, no ellos a ustedes. Lo agarran de aquí y vamos. Y después otra vez y vuelven y acomodan. Hasta que ya todo queda súper triturado. Exacto, entonces volvemos. Y esta es la forma más sencilla para hacer chimolito, para hacer cebolla. Y con esto sí nos vamos a una pausa, pero usted no se despede porque ya casi comenzamos con la carnita asada, que usted tiene que saber reglas para una buena carne asada en casa. Y por supuesto, continuamos con el chimichurri. Así que no se despede. Qué rico. Bueno, chicas, ¿cómo van? Somos unas profesionales en eso de la picada, ¿te parece? No, lo están haciendo súper bien. Entonces, miren. No, todavía no. No, si revuélvelo, vamos a terminar aquí ya de hacer lo que es el chimichurri, que es súper sencillo. Yo ya terminé de picar el ajito. Entonces, miren, vamos picando el ajito. Y miren, rapidito. Dos hojas. Uy. Dos hojas de albahaca, que le da un sabor espectacular al chimichurri. Y la albahaca huele tan rico. Delicioso. O sea, las hierbas siempre son una buena idea a la hora de cocinar. Y no solo eso, que solo es un toque. A veces la gente dice, no, pero es que es dos hojitas, eso es muy poquito. No, es buenísimo. Entonces, lo agregamos, una hoja. Huele increíble. Ustedes, huele deliciosa. La albahaca solo medio, o sea, la cortó así un poquito. Pásame, por favor, el aceite. ¿Este o este? Vinagre tinto. Vinagre tinto de manzana. En lo que es argentino, ustedes saben que tantos viñedos, vinos argentinos, ellos siempre usan el vinagre. Hoy me quedé argentina. Recuerden que tenemos que agregar la hoja siempre de laurel. Hoja de laurel. Y el suficiente vino. Otro poquito más. Y ahora, chicas, más adelante, vamos a mezclar bien. Pimienta, por favor, chicas. La pimienta es esta. Por favor, quiero que Cherry, mire, Cherry, por favor, hazlo. A ver, yo soy buena en eso. Siempre, siempre. Ahorita le va a tocar también a Sheila con la carne. Eso es algo que siempre es la bienvenida como a la cocina. Fíjate que hay tanto de la cultura argentina que a mí me fascina. Bueno, para empezar, ellos son bien únicos, ¿verdad? Y tienen uno de los paisajes más espectaculares que yo he visto en mi vida. A mí, como me encanta viajar, siempre estoy viendo videos de unos vloggers que hacen viajes por todo el mundo. Y me llaman tanto la atención cuando van a Argentina. Parece que estás en Europa, en otro lado del mundo. Es tan bonito. Y ahora miren lo siguiente, miren lo siguiente. Pásenme esas tres copitas y vamos a hacer, rapidito, antes de la salsa criolla, miren, vamos a hacer tres chimichurri diferentes. Quiero que pongan mucha atención todos. Ay, perdón. O sea, que esta va a ser como la base. La base. La base. Y ya de ahí partís a hacer diferentes variaciones. A ver, antes de que veamos los ingredientes de la salsa siguiente, que es muy típica, vamos a poner, si me pueden ayudar, en tres diferentes vamos a poner chimichurri. Ok, ok. En tres diferentes. Dejen un poquito porque vamos a poner ahí el emplatado. Ok. Entonces vamos a poner para que vean cómo pueden hacer tres chimichurri con sabores distintos. Qué rico. Y fácil. Esta es la base del chimichurri. Ok, ahí tenemos uno. Tenemos uno, ya vamos a hacer el otro. Entonces miren, este es sencillo. Vamos a hacer el primer chimichurri. Y pongan atención, chicas, acá y todos los amantes de la cocina. ¿Están poniendo atención? Vamos con el primero. Escama de chile. Chile, que amo. Es picante. Me regalas una cuchara, por favor. Entonces, ese es uno. Este es uno picante. Sigamos con el otro. Ok. Este es con pimentón, que se le agrega una cucharada de paprika. Ok. Ay, qué rico. Me ayudan a revolver ahí los tres. Porque paprika al final es chile también, ¿verdad? Es de chile. Es un tipo de chile. Y a este le podríamos agregar jalapeño o simplemente el tradicional. Jalapeño. Y voilà. Y voilà. Como dice uno, voilà. Entonces me los ponen ahí y listo. Y mira que cambia el color. Bueno, mientras van mezclando, ahora sí prepárense, familia. Algo que tampoco falta en la parrillada argentina. Es una salsa criolla deliciosa, que la pueden hacer siempre como un aderezo de una ensalada. Yo les gusta comer muy saludable y con cosas asaditas que queda espectacular. Así que veamos los ingredientes de la salsa criolla argentina. Ok. ¿Vieron qué fácil es eso? Súper. Súper fácil. Eso. Delicioso. Gracias. Bueno, y los ingredientes son, ponga mucha atención o tómele una fotito ahí en casita. Un chile morrón rojo, una cebolla morada grande que vamos a picar. También ocupamos medio mazo de perejil picado. Cherry, por favor, ayúdame ahí. Ocho cucharadas de vinagre, cualquiera que tengan en casa. Una cucharada de sal, también una cucharada de pimienta, dos tomates finamente picados, parecido al chimol, un cuarto de taza de aceite vegetal o de oliva. Así que con esto vamos a hacer una salsa criolla espectacular para acompañar una ensaladita de lechuga. ¿Ensalada de lechuga? Ensalada de lechuga. Es una ensalada simple. Entonces, bueno. Hay que seguir cortando entonces, ¿verdad? Sí, entonces corto igualito, como que si voy a hacer otra vez otra salsa. Vamos a cortar, yo por aquí voy a arreglar esto. Es que como que siempre la base de todas estas salsas va a ser con esto, ¿verdad? Con el perejil. A ellos les encanta el perejil. Y creo, recuerda que también los argentinos tienen mucha descendencia francesa, también italiana. Ellos comen mucha pasta. Y esto me encanta porque saben resaltar muchísimo los sabores naturales de cada cosa. Ustedes se fijan, he tenido la oportunidad de ir a Argentina y la verdad que ahí sí se come parrilladas. Uno dice, ay, es que el argentino. Y miren, hablando de otro tema, la carne no es tan mala. Lo que pasa es que tenemos como ese miedito, pero déjenme decirles que un buen trozo de carne es una buena grasa. Solo que a veces, como todo, el exceso es malo. Exacto. Entonces vamos a mezclar. Ya vamos a mezclar, terminar. Que quiero por aquí terminar las salsitas para que vean como... Se ven tan bonitas. Las quiero consentir en una buena casa y que consentir a sus invitados. Se ven súper bonitas. Y eso sí. Me fascina cómo le cambió el color con la paprika. La paprika quedó delicioso. Voy a poner eso acá. Ahora sí. Por favor, Sheila, ayúdame aquí a picar. Claro. Necesito picar dos tomates. Yo creo que con uno. Como que fuera chimolito. Yo voy a picar cebolla mientras tanto. Ok. Yo me quedo por aquí picando cebolla. Pero antes de eso, miren, quiero que se fijen de algo. Esto es el que le da el toque. Antes de picar cebolla, quiero mostrarles qué da el toque y es eso. Pongan mucha atención. El toque de la salsa criolla es esto. ¡Guau! Así es. El chile morrón asado. Tiene un sabor brutal. No les puedo explicar. Que además huele espectacular. Huele súper rico. Espectacular. Entonces, miren, vamos a empezar. Con eso. Pongan. Entonces, lo que primero vamos a hacer es pelarlo. Si me ayudas, por favor, en un ratito, cuando termine, Cherry, a picar la cebolla mientras yo me distraigo aquí con esto. Así como chimolito también. Como chimolito. Aquí vamos a agregar todos los ingredientes de la salsa criolla. Ok. O sea, que pongo este también. Este también. Ok. Listo. Miren, chicas. Qué delicia. Bueno, nos quedamos. Ey, ey, ey. No se me olviden, chicas. Nos quedamos en la parte de que Sheila me iba a contar quién es Sheila. ¿Cómo es ella? Ah. Sin un micrófono. Ay, bueno, yo siento que soy bien relajada, honestamente. Bien relajada. Supo. Eh, pues, bastante, bastante cariñosa, creo que soy bien cariñosa, la verdad. Y Chévitura es cariñosa. Sí. ¿También? Sí, también. Y fíjate que también me gusta viajar. Soy bien viajera. ¿Te gusta conocer otros lugares? Me gusta mucho y a mi esposo también, entonces creo que, bueno, y a mi hermana también. O sea, que al final ahí hacemos una buena mancuerna porque siempre desde muy jovencitas estamos viajando, eso nos emociona mucho. Yo también me gusta maquillar por puro ocio, ¿sabes? O sea, como que eso. Entonces veo que a ambas siempre les gusta algo que tenga que ver referente, como dice uno, al arte. Sí, siempre estamos creando en muchas, en diferentes áreas estamos creando. ¿Sabes qué? Últimamente también nos gusta crear nuestros propios shows, o sea, o escenografías, por ejemplo. Como ser parte de lo que va en la decoración, el estilo. Y nos involucramos en todo lo que podemos, inclusive si ya, por ejemplo, creamos lo que queremos que esté de fondo, o sea, la escenografía, pero también nos metemos que en el audio, o sea, la producción musical, en la parte visual, los audiovisuales que a veces son los videos que salen atrás del show. Y que llevan mucho trabajo y que la gente ni se imagina. Sí. Exagerado. Sí. Entonces, miren, chicas, yo ya pelé toda la pielcita. Lo único que estoy haciendo es quitándole, esto tiene que ser un efecto de rostizado. Miren cómo queda el sartencito. Yo ya lo había hecho previamente. Quemadito. Para que ustedes lo hagan en casa, pero esto le da un sabor a esa salsa criolla, y esto es lo que hace especial la salsa criolla. ¿Qué haría yo, por ejemplo, un domingo en mi casa con un buen asado? Lo pongo a asar en la misma parrilla de la carne. Yo lo hice ahorita, obviamente porque aquí no tenemos parrilla, como decir, una parrilla o un asador casero, ustedes pueden asarlo ya de una forma convencional y tradicional como uno hace cuando hace vegetales. Y miren, este me salió premiado. Tenía ya a los bebés en camino. Miren. Ay, miren que eran tres. ¿Será porque somos hoy las tres? Sí. Ay, esos bebésitos, qué bonitos. Bueno, entonces vamos a seguir y después lo voy a cortar igual. ¿Lo puedo meter ya el tomate acá? Sí, perfecto. Está bien así, o está muy grueso. Oiganme, pero súper bien. Ah, ya viste. Digamos que lo mío en la cocina ha sido ser buena asistente de cocina. Exacto. No, pero lo estás haciendo súper bien. Entonces voy a picar esto, chicas, y yo no sé si les conté todo. Todo el tomate. ¿Todo el tomate? Todo el tomate, exacto. Todo el tomate porque es como una salsa parecida, digamos, como al chimol, pero estamos haciendo el chimol hondureño. Veo, el chimol argentino. Bueno, a ver, vamos a seguir picando. Esto me va a hacer llorar. En 3, 2, 1. Pues miren que yo sabía, dije yo, esta parrillada es familiar, entonces que venga una familia completa y por eso me traje el doblete. Bueno, yo sigo picando, más adelante vamos a terminar la salsa criolla. Vaya listando, por favor, esa parrilla porque sigue la carne. Así que no se despeguen porque ya siguen los consejos básicos para cualquier amante de las parrillas argentinas o de preparar una carne deliciosa. Recuerde que nuestras llamadas están habilitadas, pero primero vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a ir Aquí Yo quiero todo y que con poco puede estar conmigo Que manipule mis locuras y descubierta en su lugar Quiero que todo el sueño es tu lugar y que lo haré Te llevaré conmigo hasta que el sol ya no brille Es tan fuerte que hasta podría morir ¿Por qué amar te duele? Tuviste la mejor versión de mí Gracias, Laura Ay, qué linda ¿Le puedo decir algo? Quiero hacerle una pregunta más que todo a Sheila Le has cantado, bueno a Cherry, a Sheila Le has cantado a tu esposo así en el romano Todo el tiempo le estoy cantando A veces lo despierto cantando Bueno, ya días no lo hago, pero solía hacerlo Le cantaba así al oído A veces si está muy, muy estresado Trato de cantarle Y a veces él me hace cantar ¿Funciona? Sí, funciona Todo el tiempo funciona Obvio que funciona Si no pregúntenme a él No, saben una cosa también Ok, váltanos el número, lo vamos a llamar No, también otra cosa que le gusta a él Ponerme a imitar voces Pero es que son súper buenas Bueno, espérense, espérense Regapitulemos la receta un minutito A ver, vamos a echarle aceite Vamos a agregar el aceite ya de oliva Esta es una salsita que me encanta Va con esa ensalada que ya la vamos a terminar Dos cucharadas de vinagre De vino tinto o vinagre de manzana Bastante aceite de oliva Le voy a poner bastantito Agréguenme ahora sí A Sheila le toca el turno A ver, a mí me encanta la pimienta Exacto, la pimienta Ahora sí, un poquito de sal Así, ¿verdad? Un poquito de sal A mí me encanta esta salsita Ya van a ver cómo queda de delhi Pero bueno, ahora sí Ya como dice uno Bueno, ya terminamos la receta Ahora sí la conversada Qué bocinitas No, es que no No, yo quiero mesmo Es que quisiera ser Quisiera ser súper buena en eso Él es que me dice que soy buena Pero fíjate que sí Por ejemplo, el otro día En las mañanas del 5 Hizo a Paulina Rubio Y hasta a mí me impresionó Porque cuando cantó Hizo como el ceseo de Paulina Ajá Es que sabes que Dale a Cele, please Sí, es que ella Ay, sí, un poquito Escuche, escuche A ver, a ver A ver, yo voy a decorar Así que chicas que no Lanzás a mí Ajá Cada camino que piso Me lleva hacia él Como no duermo, no vivo Pesando su amor Entre las cosas que hago Y las que digo Van siempre conmigo Es mi sombra fiel quisiera ser de verdad quisiera ser súper bueno estoy sintiendo que aquí hay talentos ocultos que me han hecho ahora tú ponla a ella, ¿cuál es el talento oculto? ahí está un talento a ver, miren escondido de sherry, le ponemos quesito cocinar, amo cocinar me gusta cocinar, no soy miren, ahí quedó la ensaladita criolla deliciosa y como buena argentina ustedes saben que a los argentinos les encanta el quesito porque tienen mucha herencia italiana ya terminamos, ahí está súper, vamos a agregar esta salsa quedó espectacular se come siempre con ensaladita de lechuga, la vamos a poner aquí la dejamos por aquí, o sea, eso se podría poner directamente en el pan se llama bruschetta, eso, ¿verdad? cuando uno le pone algo al pan una bruschetta que es algo como italiano te quería preguntar, ya rato estoy viendo ese pan y quería preguntarte qué tipo de pan es pan baguette, que es el pan delicioso para cuando come uno la carnita, sabe delicioso ¿cómo hiciste que quedara así de tostadito? ah, ya les voy a contar ya les voy a contar pero antes de contarles, oiganme, yo sigo esperando aquí que alguien se quite la camisa y no se la ha quitado en la playa, era que se la quita, ¿saben de quién estoy hablando? yo digo que ya hace falta ¿quién creen que? que estoy esperando que se quite la camisa en Puerto Cortés y nos mande foto pues, mira, yo apostaría por dos ¿quién? apostaría por Chepe y por Jean Paul yo aposto por Chepe ah, pues, es Jean Paul, veamos qué está haciendo Jean Paul, Jean Paul el sol, pero ya no, no se la ha querido quitar no, por un sol Jean Paul, por favor, ¿qué estás haciendo? pero ya Jean Paul, quítate la camisa Laura, qué gusto saludarte este sábado hoy en Puerto Cortés ya estamos a pocos minutos, pocas horas para arrancar con la celebración de sábado feliz pero como estamos en Puerto Cortés y lo primero que vimos en esta zona fue los mariscos ¿qué te parece si vamos a elaborar algo que podría acordarnos o recordarnos mucho de Puerto Cortés con ingredientes netamente de la zona? por eso me encuentro con el chef Jorge Enrique Martínez para contarnos un poco una receta que te aseguro te va a gustar mucho y vamos a utilizar esto mira nada más el coco Chef, ¿cómo estamos? muy bien, Jean Paul muy bien, muy bien Laura, bienvenida aquí le mando si no le llevan entonces después me dice bueno, vamos a utilizar ingredientes muy sencillos es un arroz marinera vamos a utilizar pescado camarón camarón desvenado, limpio y organizado vamos a utilizar caracol y un ingrediente muy, pero muy de Puerto Cortés el deliciosa leche de coco vamos a utilizar verduras tenemos cebolla cabezona roja blanca, tomate dos tipos de pimiento vamos a utilizar un poco de zanahoria un poco de estas chauchas de arveja y bueno, algo de condimentos condimentos con sabor el que encuentren ustedes en la casa pero muy importante tener algo rojo colorcito rojo que le da ese sabor ahora bien, chef pero yo me voy a despojar de este coco porque este no lo vamos a usar ¿verdad? o sea que aquí está, aquí está se lo paso muchas gracias, chef ahora sí alentémonos en la receta ¿y qué estamos haciendo ahora? bueno, lo estamos preparando y lo estamos preparando aquí delicioso en pura en pura leña le pusimos un poquito de leche de coco un poquito de aceite cebollas de los dos tipos de cebolla y empieza a hervir vamos a colocar ay, qué rico pimientos pero siempre dejemos un poquito de pimientos y un poquito de de cebollita para colocar al final para que nos dé color entonces vamos a poner según el como se cocine ok este es un arroz mixto vamos a utilizar también un pedacito de pollo que yo tenía allí un pedacito de pollo chiquitico que yo tenía y lo vamos a utilizar vamos a agregarle algo de tomate tomatico tomatico y aquí hice un caldo muy importante que ustedes tengan en cuenta ese caldo que yo hice también se lo vamos a agregar uy que hice la aquí está aquí está miren entonces vamos a agregarle caldito entonces él se va salteando y le vamos a agregar este caldito que tiene un poquito de huesos de pollo las carcasas de los camarones y tiene todo el sabor también tiene zanahorias también le agregamos especias y quedó súper rico eso sí les puedo asegurar que está riquísimo porque yo ya lo probé jajaja qué envidia me da chef vamos a ver el caldito tiene un humito que no tienen idea lo rico que huele cuando uno está aquí al lado de él eh chef eh se mira bastante sí 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 es bastante tiene un sabor delicioso y bueno nosotros utilizamos leña pero la leña la leña de la de la casa de la cual hemos sembrado árboles nosotros yo tengo una una casa acá cerca entonces se va cayendo el arbolito y cuando se cae lo pongo a secar y lo utilizo como leña yo no depredo tampoco utilizo ninguna los residuos de la construcción ni nada de esas cosas porque eso es malo para la salud utilicen leña que sea buena para la salud ahora qué secreto trae esta sopa chef porque me comentaban tras cámaras que usted utilizó algunas técnicas mayas milenarias para la sopa claro que sí no no utilizamos todo utilizamos el humo utilizamos los sabores y sí yo quería quería haberles mostrado pero se las debo de verdad que se las debo la próxima vamos a hacer un caldo de piedra para que ustedes se den cuenta un caldo maravilloso de la cultura maya y vamos a utilizarlo para que lo vean cómo se prepara bien rico miren ya coloqué a ver a ver la cebolla colocamos el tomate colocamos los pimientos colocamos agüita el fondo y vamos a colocar arroz venga el arroz con todo ahí está el arrocito qué rico se diluye con el agüita ahí está para que vean cómo va agarrando sazón mire va agregando saborcito saborcito pero bueno miren secretos ahora sí vamos con todos los secretos wow escuchen lo rico que se suena esto los secretos son los siguientes a ver cuénteme los camarones con anterioridad le colocan sal lo mezclan y los dejan un ratico yo ya lo dejé pero se los mostré aquí para que los y ahora lo que tienen que hacer es colocar unos pocos camarones ¿por qué? porque el punto de cocción de un camarón son cuatro minutos el del caracol igual cuatro minutos pero necesitamos que vaya cogiendo sabor entonces caracol camarón un poquito de uno un poquito de otro y vamos a colocarle un poquito de color para que este quede un arroz caribeño un arroz bien lindo si alcanzan a escuchar por allá música del caribe música pues los invito a venir a Puerto Cortés Puerto Cortés es un puerto en el cual ustedes se van a sentir como en casa que rico delicioso seco si le hace agua a la boca en casa a ver cuénteme Laurita me imagino que estás extasiada con lo que está pasando acá y ya solo faltan los últimos pasos me imagino ¿verdad chef? claro que sí ya no nos falta sino colocar un poquito más de tomates un poquito más de preparación de las preparaciones pescadito pongamos el pollo también de una vez adentro el pollo venga y sigue sonando y bueno ya tenemos todos los ingredientes allí vamos a dejar que se cocinen que se cocinen aquí y ya tenemos nosotros adelantamos hicimos resultado final miren el resultado final es ese que resultado final miren nada más al final nosotros dejamos los camarones que dejamos los ponemos al final apenas para que ellos se cocinen en los últimos tres minutos muchísimas gracias a todos y como les digo no se los olvide aquí también en Puerto Cortés pueden aprender el curso de chef profesional entonces acá venía profesional las amigas acá en Puerto Cortés perfecto muchas gracias chef encantado de esta receta Laura espero que haya tomado nota y que también podamos replicarla más adelante en la cocina de 5 con este enlace regresamos contigo saludos de Colombia a Colombia de colombiano a colombiano de colombiano a colombiano nos vemos chau chau oiganme que delicia ese arroz marinero además déjenme decirles chef Jorge compartimos una pasión estar enamorados de Honduras cierto que que rico así que un abrazote para Jorge por favor Jean Paul tráetelo cuando vengas de regreso tráetelo para acá a la cocina de nosotros porque sería una sensación tenerlo pero recuerden que ustedes también pueden comer de esa comida deliciosa de Puerto Cortés es más mi gente de San Pedro de la capital industrial usted váyase yo sé que queda a una hora y media usted váyase para allá y haga rumba también en Puerto Cortés porque va a estar buenísimo a las 12 del medio día usted no se lo puede perder no hay excusa para los que están también en lo que es Choloma Villanueva Progreso queda cerca ustedes hagan como dice uno toda la parranda exacto váyase a pasar bueno y sabroso y a ganar premios y sobre todo a ver toda esa gente o que va a ir porque eso sí déjenme decirle va a ser diversión para toda la familia no hay nadie que se va a caer con ganas de no hacer algo divertido y está todo el equipo toda la familia debe ser ya tienen que ir a conocerlo va a ser una fiesta a divertirse un rato bueno ahora seguimos nosotros con la fiesta veamos los ingredientes de cómo preparar una entraña un corte delicioso suave y que a usted le va a gustar veamos los ingredientes para los ingredientes es súper sencillo hacer carne asadita una libra de entraña puede ser incluso pullazo ya les cuento un poco de este corte una cucharada de sal marinera y una cucharada de pimienta ahora sí comencemos por este lado por esta esquina como decimos en esta esquina en esta esquina bueno Cherry era la que quería aprender a hacer carne era un gusto de ella entonces le ponemos un poquito de aceite de oliva ya que ya le puse sal mira como se pone la sal la sal se pone así sal marina me encanta no tienes que ponerla solo en un lugar ni tampoco que hacerle así que suavispa ¿cómo que se llama esta carne? esta es entraña ya le voy a contar la entraña es un corte normalmente que está limpio a veces hay que quitarle ayúdame por favor te voy enseñando estos gorditos porque resulta que este viene de un músculo que se llama diafragma quiere decir que está detrás de las costillas me gusta mucho porque es suave está limpio bastante de grasa pero si ustedes son mucho de que les encanta esa grasita deliciosa del asado váyanse por un pullazo o un asado de lomo que tiene como ese marmoleado cuando les digo marmoleado es una combinación de grasa y la que es la parte carne magra y es delicioso es más en Argentina está el mejor marmoleado de carne porque eso también se busca cuando hacemos la parte de los ganaderos saben de lo que estoy hablando y es buscar esa parte perfecta donde la combinación de grasa y carne esté como marmoleada que son como unos colores entre blanco y rojizo la carne la carne también es un signo de mucha tradición por ejemplo en lo que es Argentina hay muchos lugares donde se hace la mejor carne pero en cuestión de ganado de engorde y les estoy hablando un poquito de ganadería te quiero hacer una pregunta acerca de qué tan fuerte tenés puesta el fuego porque yo que no soy experta para cocinar es que ahí está el truqueo les voy a explicar esta parte tan importante huele la carne mi papá siempre me dice hola papá siempre me dice una buena carne un buen corte hija ya cualquiera chef claro porque una buena carne se siente el olor se siente ustedes siempre revisen cuando van al carnicero yo soy de que la mejor carne es la que está en el carnicero porque ahí se va para el supermercado así que visiten el mayoreo qué pasa cuando hacemos una buena carne tiene que estar roja que se mire que está fresca no que tenga un mal olor o que se vea como está viejita esta carne no me gusta entonces miren muy bien otro error común les voy a dar tres tips el error más común es eso no se toca la carne segundo error cuando hay una carne mala o no nos gusta la carne la llenamos de salsa salsa inglesa salsa criolla salsa al final no es carne es un ceviche de carne tratemos mejor de comprar una buena carne y solo usamos sal y pimienta y el último error quitarles la grasa cuando hacemos un asado es increíble el sabor o sea solo con el olor imagínense el sabor de la grasa la grasa no es mala lo que es malo son los excesos de carne entonces bueno con esto nos vamos a una pausa y cuando estemos de regreso vamos a hacer la papa horneada y una salsa de mantequilla espectacular así que chicas y mi gente linda no se despegue porque ya continuamos ay como el y laura oiga el y laura háganme también a mi un como se dice un chingo diríamos como chevy ajá háganlo otra vez y yo me incluyo laura bueno chicos aquí seguimos con la carne me encanta cuando preguntan les cuento la carne tiene que estar cuando es término medio no muy cocida es 3 minutos a 4 lado y lado también tiene que ver el grosor por ejemplo esta es una carne muy delgadita si vamos a hacer un pullazo que es más o menos 3 centímetros entonces es más gruesa entonces calculamos unos 4 ¿cuál es el error más grande? estar dándole la vuelta por un lado o para el otro esto suele pasar mucho con mis hombres bellos que se ponen en la parrilla y empiezan a darle la vuelta por un lado y para el otro no déjenla quieta déjenla quieta entonces miren como que se empieza a notar por las semillitas se empieza a poner ya cafecita si vamos a hacer una carne azul solo son 2 minutos azul se refiere a que todavía está casi cruda prácticamente solo la estamos sellando entonces 4 minutos por lado y ese es término medio a una carne con ese grosor 5 minutos y la quiero super asada ¿qué nos falta aquí? miren por favor estas delicias como se mira esto es rico lo que nos falta es que ya tenemos una papa la papa la hice con papel aluminio la tapé y solo la llevé al horno porque a mí me gusta la papa horneada también cuando la tapan con papel aluminio la pueden dejar en la parrilla en su asador en el jardín y ahí se va a asar ella sola pero eso sí siempre con papel aluminio para que el calor del papel más rápido la va a poder ¿cuánto tiempo metiste esa papa al horno? yo la metí por lo menos unos 30 o 35 minutos ahora sí vénganse por acá me va a ayudar entonces Sheila aquí te dejo encargada ven Sheila por aquí vamos a agregar mantequilla muy bien agregamos mantequilla el ajito esta es una viste como piqué ese ajo Laura con tu técnica no se puede quejar muchachos a ver ayúdenme eso y aquí le echamos una cucharadita de orégano y quiero que por favor en casa ustedes que son amantes de esta papa horneada en salsa de mantequilla veamos los ingredientes mientras Sheila me ayuda ya a prepararla pero veamos los ingredientes para que usted le tome una fotito y también la tenga usted en casa ya sabe que lo que estamos haciendo es la salsa para la papa horneada que me encanta vamos a necesitar entonces las tres papas que les decía sin pelar la piel es buenísima tiene muchísima fibra y vitaminas que a veces botamos dos dientes de ajo picaditos media barra de mantequilla una cucharada de orégano una cucharadita de terragón si no tienen terragón pueden dejarla solo con orégano dos cucharadas de crema mantequilla si no tienen también la pueden dejar o solo con mantequilla y además de eso con esto nos fuimos quiere decir que esa salsa le sirve también para hacer unos camarones digamos que hacen unos camarones a la parrilla y entonces le ponen la salsa ahora sí por favor dale la vuelta vamos a subir la temperatura un poquito de sal no puedo creer que nosotras estamos haciendo esto no eso es solo un poquito de clases y ya subo miren que rica se ve la carne y no hay que tocarla no hay que hacerle nada una buena carne habla por sí sola y huele delicioso o sea quisiera que estuvieran ustedes aquí yo quisiera que mi esposo estuviera y que pudiera verme Nacho no me estás viendo ay yo ojalá que me esté viendo Nacho donde ella no le haga usted este fin de semana parrillada usted ponga la verte de ese play y dígale vea la reflexión del programa porque como así yo la vi tiene que decir entonces aquí ya está vamos a agregar pimienta a la salsa en mantequilla y ya estamos ok ya estamos ahora viene el otro consejo de las carnes para que lo anoten mucho este consejo es muy importante y se trata de que por ejemplo un plato siempre aparte porque la carne siempre va a sacar un poquito sus jugos y nos puede manchar el emplatado o hay gente que le es muy desagradable que sirve la carne y está chorreando ay no sangre entonces lo ponen como locos pero déjenlo ustedes como chef experto los ponen en un plato aparte entonces por ejemplo aquí término medio ya casi va a estar yo lo sacaría en término medio ¿te gustaría en término medio? fíjate a veces me gusta todavía ¿cómo se llama el término que está antes de término medio? azul azul tres cuartos también tres cuartos antes de medio y después sigue ya el azul que el azul sí que he escuchado mucho en Estados Unidos le dicen medium rare ¿verdad? que es medio crudo medio crudo y me sabe quién también estaría orgullosísima mi mamá ay un saludo para tu mamá mi mamá mire su receta mi mamá yo creo que nos está viendo mami aquí está ya le dijimos aquí estoy y la espero a usted también yo la espero que venga para acá y me converse de todo ay sí ay sí ahora sí ya estuvimos con la receta miren qué rápido es hacer una salsa casi como al ajillo ok y miren pues lo fabuloso huele increíble ahora sí la salsita encima de la papa miren esto el que me diga que no va a ser asado ay guau miren qué delicia qué delicia eso me encantó me encantó y ahora sí con la carne ok agarramos no chévi que te tienes que ir ok yo sí y la pones mira los juguitos que estás soltando me encanta así como me gusta en un plato la dejamos reposar tres minutos cinco minutitos no ponla toda ponla toda que tenemos hambre sí todas y más que nosotras nos toca ver toda la fiesta en la casa pero vamos a hacer parranda para que ellos vean que tampoco nos estamos quedando atrás eso listo entonces miren qué rico ahí van a ver quiero que miren bien a ver chicas vénganse para acá vamos miren entonces vieron aquí están saliendo los jugos que yo no quisiera poner en un plato porque hay gente que no le gusta entonces miren todos estos jugos qué delicioso entonces hay que dejarla reposar un ratito para que esto no se mire desagradable o a la gente no le gusta tampoco ay eso jugo con sangre después cuando ya ya después lo ponemos en el plato y como dicen a comer se ha dicho hemos pasado delicioso chicas espero que se vayan ya prendidas para hacer una parrillada argentina o parrillada deliciosa en casa me pondrán a prueba ahora sí pongámosla no yo quiero que chevi dijo que le gustaba hazme el honor yo con muchísimo gusto hago el honor de poner la carne en el plato eso eso bueno miren estas delicias con las que vamos a finalizar nuestro programa gracias chicas por venir las quiero muchísimo ya saben que son parte de la familia gracias vean nuestro podcast Sherry y yo tenemos un nuevo podcast que se estrena todos los martes a las 8 de la noche se llama Cafecito Doble y lo pueden ver en todas nuestras redes sociales y veannos hoy en la noche porque vamos a estar con los del cuarto eso y además de eso déjenme decirles que el podcast desde ya ya sé que está increíble porque tocan temas de mujeres también temas de tabú que a veces no lo hablamos mucho y además son muy espectaculares yo sé que siempre las han visto como cantantes como artistas pero quiero que las conozcan también lo increíbles seres humanos que son así que ya saben que tienen una cita con ellas ¿qué días son los podcast? todos los martes a las 8 de la noche en nuestras redes sociales se estrena perfecto y en las redes sociales las buscamos como Sherry y Shayla y suscríbanse a nuestro canal de YouTube que ahí es donde nosotros constantemente estamos sacando nuestros covers podcast etcétera perfecto entonces ya saben que tienen una cita todos los martes a las 8 de la noche ya me lo aprendí para yo también sintonizar chicas la pasamos fabuloso cocinamos cosas que Dios mío yo con esto me siento a ver la fiesta en Puerto Cortés no se olviden ¿qué va a estar? ¿quién va a estar? ay todos todas las chicas si nos ponemos y que ya puede quitar la camisa para Laura por favor no para mí no para todas esas fases que tiene que se quite esa camisa así que bueno recuerden que también va a estar Julián de León que va a llegar desde su puerto acuático dice que tiene ese hombre recuerde mujeres ahí atentas también todos los chicos de los del cuarto las dueñas del balón esto va a ser una fiesta completa y usted no se la puede perder si está en Puerto Cortés o alrededor por favor la cita es en el parque central y además ya siguen los chicos del macanero y con esto nos despedimos mañana bueno mañana no perdón el otro sábado los veo desde un nuevo destino con nuevas recetas deliciosas así que ya saben como siempre nuestra cocina es la mejor cocina de Honduras chau chau